Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo vídeo, y el tema de hoy es... Criticas a videojuegos. Si se estarán preguntando, que por qué pongo en casi todos mis vídeos el nombre del tema, en realidad estoy hablando de las listas de reproducción, de como se llaman, para que sea más fácil encontrarlas. Bueno, Gotenks presentate. Por lo menos, hoy estás de buen humor, y me dijiste que me presente, bueno hola a todos, jejeje. Bueno sin decir más, bueno comencemos. El juego que vamos a criticar hoy se llama The Crew, esta campaña navideña se adivinaba que era competitiva, en lo que al género de conducción respecta. De algún modo, las propuestas de Microsoft, Forza Horizon 2, Sony, Private Club, y Ubisoft han conseguido diferenciar sus propuestas y encontrarse un hueco propicio en el apretado calentario de lanzamientos. Cuestión distinta han sido las críticas, voraces para con el título de Evolution Studios, que poco o nada tuvo que hacer ante el sobresaliente trabajo de Playground Games. ¿En qué lugar queda The Crew? Para ser su primer trabajo, Ivory Tower no escatimó ambición. Recorrer Estados Unidos de costa a costa, en el mapa más extenso jamás transitado sobre cuatro ruedas. Lo haremos en compañía de amigos o conductores al otro lado del globo, gracias a una cooperatividad en mi presente. Aún con todo, hablar de The Crew en términos de MMO resulta exagerado. Podemos recorrer la campaña principal en solitario de principio a fin, sin falta de opciones multijugador. Resultan entonces un añadido, o una ventaja, como veremos, más que la razón de ser que nos vendieron en principio. Nos sorprendió encontrar matices narrativos, de hecho, nada más que arrancar el motor. Las secuencias que ilustran nuestro ascenso hasta la cúpula de los 5 a 10, el club clandestino de conducción al que las autoridades siguen de cerca, recuerdan a Driver. Retales nostálgicos que pronto condenamos al olvido, en parte por una narrativa tan anodina como tener que esperar, corrupción, venganza y todo el percal, pero también al constatar las diferencias del apartado jugable con la franquicia de Reflections. El juego pone 4 decenas de coches a nuestra disposición, cumpliendo misiones para ganarnos a las diferentes facciones del club. No lo conseguiremos sin antes mejorar cada vehículo, en lo que se supone un acertado sistema de clases, ventajas y retoques mecánicos. Los coches de serie evolucionan así como los coches de calle, todo terreno, rendimiento, rally o circuito, cada cual con sus peculiaridades de control. Estas metamorfosis requieren, eso sí, de cierto nivel como pilotos y una importante cuantía económica. Por supuesto, las microtransacciones entran en juego, pero afortunadamente se hacen prescindibles a poco que conduzcamos con dedicación. Ganamos dinero, puntos de experiencia, puntos de ventaja, aumento de frenada, bonus de experiencia o precios más asequibles, y piezas de mejora completando encargos o desafíos de habilidad. Ni siquiera tenemos que detenernos para encarar estos últimos, estos se dispersan por el entramado de carreteras invitándonos a superarlos sobre la marcha. Básicamente mantener cierta velocidad en un tramo, esquivar obstáculos, no abandonar el trazado, convertirnos en reyes de los saltos o atravesar puntos de control en el menor tiempo posible. Solo cuando hayamos potenciado lo suficiente nuestro coche, disfrutaremos verdaderamente de la experiencia, lo que parece un sinsentido teniendo en cuenta que partimos de un planteamiento arcade. Te toca Bottenx. Bueno. La primera toma de contacto con el control los hará escupir la pantalla, jejeje, pues se encuentran deliberadamente descompensado. A lo que sumamos un sistema de colisiones del todo errático. Al juego le da por dejarnos fuera de combate cada 2x3, hasta el punto que mejor reintentar la misión que remontarla. Se hace especialmente evidente en las persecuciones, un auténtico dolor de muelas por el que a punto tuvimos que arrojar el DualShock 4 por la ventana. Pero como decimos, una vez mejora la estabilidad e interioridades del vehículo, piezas mediante, uno llega a disfrutar de la conducción libre por todo Estados Unidos. Ayuda también a afrontar las misiones en compañía de amigos, poco recomendable y bastante soporífero esperar a que el juego nos empareje con desconocidos en nuestro servidor. Al formar cuadrilla se hace más fácil dar casa al rival o completar las carreras, ya que basta con que uno de los integrantes, que acabe en primera posición para que la victoria compute en nuestras estadísticas. Convence también la gestión de carga, camuflada en un GPS a lo Google Maps, donde encontramos infinitos marcadores de redos secundarios o principales, garajes, talleres y los inevitables puntos de viaje rápido a los lugares en que hayamos estado. Inevitables décimos porque tardamos cerca de una hora en recorrer Estados Unidos de punta a punta, toda una experiencia que disfrutaréis sobre todo junto a nuestros compañeros. Y es que muchas veces serán nuestras charlas las que amenizarán un desarrollo que se repite como el ajo a mitad de transcurso. Pocas misiones principales están inspiradas y frustran por lo comentado previamente, así que más que en el progreso, encontramos aliciente en la mejora de vehículos o la sensación de tener muchos kilómetros y aburrirnos en el camino. Completa la oferta el modo jugador contra jugador, que no terminamos de encajar del todo. Podemos jugarlo en solitario o formando grupo, quizás lo mejor si consideramos una inteligencia artificial muchas veces injusta, que fuerza la tuerca con tal de hacernos sentir contra las cuerdas. A muchos puede echarles al traste los planes de una tarde desenfadada al volante. El apartado técnico ofrece también sus claroscuros. Nos cuentan por activa y por pasiva, que Decrew, nació con la nueva generación de consolas en mente y nos cuesta creerlo. Es la versión de Xbox 360 una conversión o más bien al revés. Especulaciones a un lado, aunque el modelado de los coches y los efectos de iluminación convencen, la carga poligonal y la calidad de las texturas dejan que desear, por no mencionar el recurrente popping. Las recreaciones urbanas tampoco brillan, con escasos puntos de interés representados y una repetición abusiva de elementos que también encontramos en parajes rurales y autopistas poco transitadas. Un juego que apenas saca provecho a Xbox One y PlayStation 4, como bien han demostrado que forza Horizon 2, o las condiciones climatológicas extremas de Derbe Club, aquí ausentes. Eso sí, el juego corre a 1080p y unos estables 30 frames por segundo. Respecto al doblaje al castellano, es muy bueno y entendible. Lo complementa una banda sonora variada y acorde a la ambientación, así como unos efectos de sonido lo suficientemente diferenciados para cada vehículo, maniobra o superficie de rodadura. Te toca hermano Gohan. Mi conclusión es que The Crew, es un juego no apto para todo público, con elementos triunfales, desaprovechados o descartables. La trama principal dura unas 30 horas de juego, pero sus misiones pronto inciden en lo monótono o resultan farragosas por una desproporcionada y a o el errático sistema de físicas. Gráficamente se encuentra a medios gas, uno puede divertirse recorriendo su gigantesco mapa en compañía de amigos, o mejorando su coche hasta el preciado nivel 50. Esos tintes RPG suponen quizás la principal aportación de The Crew al género. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno me despido. Chao. XD A mi me encantan los juegos de carrera, y no solo este, sino, que hay muchos títulos legendarios de este género, como por ejemplo, Net for Speed y Forza Horizon. También me gusta Gran Turismo, pero este solo es de carrera, y los demás son de carrera y aventura. Bueno me voy, creo jejeje. Chao. XPB